¿Por qué se llevaron a mi hijo? Si están vivas, que aparezcan. Y si están muertas, también. ¿Qué pasó con mi papá después de estar secuestrado? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a regresar? ¿Qué fue lo que pasó? Buscarle una respuesta a todas las preguntas que sembró el conflicto armado en millones de víctimas durante más de 50 años es una tarea de todos. Acércate a la JEP. Participa en la elaboración de los informes y ayúdanos a construir un nuevo futuro. Juntos podemos hacer justicia y hacer historia. ¿Qué impacto tendrán los informes en mi historia y en la JEP? Presentar un informe en donde queden registrados los hechos sufridos durante el conflicto es el primer mecanismo que tienen las víctimas para participar en la JEP. En ellos podrán describir sus casos particulares y hacer preguntas sobre lo que les pasó. Toda esta información será tenida en cuenta por los magistrados cuando estén interrogando a los comparecientes. Pero eso no es todo. Podrás contribuir a los procesos abiertos y si la JEP todavía no investiga un caso con el que te sientas identificado, tu relato puede incidir en la apertura de un nuevo proceso. Una vez la sala de reconocimiento contraste la información, podrá construir patrones e identificar los casos más graves y las conductas más representativas cometidas en el conflicto. Todo con el fin de identificar a las víctimas de estos hechos y sancionar a los responsables. ¿Y quiénes pueden presentar estos informes? Todas las organizaciones y o agrupaciones de víctimas en Colombia y en el exterior. Indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, campesinas y de derechos humanos. También, entidades del Estado de diferente orden. Ten en cuenta que los informes no podrán ser entregados de forma individual. ¿Pero qué deben contener los informes? Para presentar informes, la JEP tiene unos requisitos mínimos. Primero, debes identificar la organización o grupo de personas que representas. Luego, tendrás que describir los hechos y conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado, detallando cuándo, dónde y cómo ocurrieron. Además, debes señalar si los hechos fueron puestos en conocimiento de alguna autoridad del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, algún juez u otras autoridades. Esta parte es una de las más importantes. Debes poner el nombre de contacto, nombre de las personas que remiten el informe y cargo dentro del pueblo étnico u organización, dirección de contacto, es decir, departamento, municipio, vereda y barrio, número telefónico de contacto y, por último, un correo electrónico. Si los integrantes del colectivo que envía el informe residen fuera de Colombia, deben incluir también el país y la ciudad en la que se encuentran. Recuerda que las víctimas en el exterior pueden organizarse desde varios países o desde uno solo. Si haces parte de una organización indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera y rom, se debe indicar el nombre del pueblo, la comunidad y la autoridad respectiva. También debes especificar la vereda, el corregimiento, el municipio y el departamento donde están ubicadas y la situación legal del territorio. Por ejemplo, si hay solicitud de constitución de resguardo en trámite, si fue objeto de un proceso de restitución, si cuenta con título sobre el mismo. Si quieres entregar tu informe lo más completo posible, podrías incluir información adicional como esta. Un objetivo donde cuentes cuál es el énfasis que desde tu colectivo u organización quieren hacer con los hechos que presentan en el informe. El recuento de los hechos, agrupados en categorías y, si lo desean, organizados según los más representativos. También puedes incluir una descripción del contexto, de los daños individuales, colectivos y territoriales causados y una propuesta de posibles reparaciones. Si hay personas o grupos que hayan solicitado reparación integral, deberán informarlo. En caso de que conozcas la identidad de las víctimas, directas e indirectas, como también de los posibles responsables, puedes anexar la mayor información posible. Finalmente, es importante describir la metodología utilizada para agrupar la información. La sala de reconocimiento es quien recibe el informe y puede solicitar la ampliación de su contenido en cualquier momento. Este, además, será contrastado con otra información por los magistrados de la sala. Y tu informe podrá ser un insumo para uno de los casos ya abiertos o incidir en la apertura de un nuevo caso. ¿Cómo podemos entregar los informes ante la JEP? De forma física, en USB o CD en Bogotá, Carrera Séptima, Número 6344. A través de correo electrónico, informesjep.gov.co, en eventos de recepción de informes acordados con la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. Recordemos que los informes pueden ser presentados de manera escrita, oral o mixta, escrita y oral. La voz de las víctimas cuenta. Participa en la JEP. Para más información, consulta la guía para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas, disponible en www.jep.gov.co. JEP, Justicia y Verdad para la Paz. Con el apoyo de Organización Internacional para las Migraciones OIM. JEP, Justicia y Verdad para la Paz.